Para Karchak, es Kakinji, por si er tu sueck Para Karchak, es Kakinno, mi licuria Para Karchak, es Kakinji Para Karchak, es Kakinji Para Karchak, es Kakinji Para Karchak, es Kakinno, mi licuria Para Karchak, es Kakinji 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 Eso fue en México Eso fue en México Lo que pasa es que estaban cantando y precisamente estaban cantando algo parecido, no era esto Y entonces le decía yo que era para enamorarse, ¿no? Que me llevaban una cenanata con eso y le decía inmediatamente me voy contigo Pero obviamente estaba hablando así como en sentido figurado Y dije mira, 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 pues si mira también todo lo que te ibas a llevar ¿A poco crees que qué? Una conductora, ¿verdad? Si, pues si Mira todo esto Y todavía, cuánta belleza Y todavía me dicen, me comentaron ahí en las redes Me dijeron, ah mira Irma, te andamos ligando a la conductora Le dije, yo Ay, santo, cierren ustedes Bueno, pero nos divertimos mucho Sí, sí, sí A la parte preciosa, ¿no? Este, déjame explicarles hace un poquito a las personas que se acaban de conectar en ese momento Ese programa entró así nomás de sopetón Porque no quise perder la oportunidad de compartir con todos ustedes Este segmento lo estábamos grabando para el día de mañana jueves En el programa de Hola Chicago O sea, mi programa Y entonces, este, estaba tan bueno el programa que Bueno, pues dije, lo tengo que compartir con todos ustedes en Facebook, en YouTube En todo lo que normalmente tenemos aquí en Radio Net para compartir En simultáneo Entonces, por eso es que entramos así nada más de sopetón Y, este, pues les doy las gracias a todos que se han estado conectando Ya sabemos, las redes sociales es una bendición para todos nosotros Que nos encanta esta, este, compartir En este caso, compartiendo con este grupo de muchachos Que vienen directamente de México, ¿verdad? Así es, de Michoacán De Michoacán Directamente desde Cheranástico Municipio de Paracho, Michoacán ¿Tú no cantas, verdad? ¿Tú no cantas? A veces cuando ya Cuando ya nos cansamos, él canta Cuando ya es hora de bañarse Entonces Entonces le toca a él Ay, ay, ay Y bueno, van a tener que ver todo el programa el día de mañana jueves Y si lo están viendo hoy jueves Pues ya lo están viendo, ¿verdad? Ya lo completaron el programa Pero sí, la verdad que sí, este, no Me dice de esas veces que Tú amas tanto a una mujer O a un hombre Depende de las mujeres, ¿verdad? O amas tanto a tu familia Que cuando sales de viaje en un lugar Ves unos paisajes tan preciosos Y tú andas solito por allá Y te acuerdas, dices Oh, quisiera compartir este momento con Julano, con Sultano, ¿verdad? Así me sentí Chicos, te lo juro Así me sentí ahorita que estábamos platicando Platicando de todo lo que hablamos Este, antes de entrar al Facebook Así me sentí Por eso dije, no, no Esto se tiene que ir al Facebook ahorita en vivo Y este Así que, chicos Lo vamos a tener que repetir ¡Bravo!